¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duscríbete! Marrito, marrito, marrito hermano ¡Marrito hermano, vamos! Ya está, ahora sí ¡ah, está! Acostumbrarse a los controles del 3D Worldpack Recomer, Raúl, no da la volvereta normal Si dice que haces una especie de salto lardo Está medio extraño, pero bueno ya nos iremos acostumbrando Y ahora como salimos acá ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Flor de fuego al parecer! ¡Batalla contra Pansergato! ¡Que hermoso! ¡Suscríbete! 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 Por favor, por favor, por favor, rompete y el Auri, rompete y el Auri, rompete y el Auri. Auri, rompete y el Auri, rompete y el Auri, rompete y el Auri. Auri, rompete y el Auri, rompete y el Auri. Auri, rompete y el 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 Auri. ¡Eso es el gran dinosaurio! ¡Miren esa belleza! Dejando los sprites de Pepito en Pepelín ¡Un gran dinosaurio! ¡Un enorme dinosaurio! Ahora sí, tenemos que utilizar este bulletin para llegar Tenemos que hacer esta cosa delante de otro No importa que me dejen que un pequeño abrir No importa porque el bulletin es el otro ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Casi me muero! Vamos, láncelo para allá ¡Ya lo pasamos! ¡Ya lo pasamos! ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Aaah!